Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Alejandro Granado, presidente de Citgo. Relación incluso para el manejo de estas contingencias, PDVSA, Citgo, gobierno, Estado. Citgo es una filial de petróleo de Venezuela y existe una interrelación entre esa filial y su casa matriz. Nosotros tenemos una capacidad de procesar 750 mil barriles al día y hay un intercambio continuo de materia entre esa filial Citgo Petróleo y su casa matriz que es Petróleo de Venezuela. No solamente en intercambio de corrientes como bases para gasolina, nosotros recibimos de PDVSA, PDVSA recibe de Citgo, sino también en el flujo de formación y entrenamiento del personal. Ahorita, en este momento, PDVSA nos está asesorando con un grupo de trabajadores de Petróleo de Venezuela, allá en Citgo, en la materia del manejo de la información. PDVSA tiene mucha pericia, hay mucha pericia en el manejo de la información computacional y todo esto. Los hombres de PDVSA están allá, hombres y mujeres, asesorándonos en esto. Al mismo tiempo, nosotros estamos a seis días por navegación de Venezuela. Total de que PDVSA extiende sus brazos operacionales hasta un lugar que le permitiría cubrir cualquier tipo de necesidad o de circunstancia que fuera necesario traer gasolina, materia prima. O por el contrario, nosotros nos hemos surtido de Petróleo de Venezuela en casos críticos, como por ejemplo cuando aquellos haciados momentos del huracán Katrina, donde por orden del presidente Chávez en pocos días de la tragedia ya había un millón de barriles de gasolina tratando de cubrir las necesidades del área. Allí, o sea, esa cercanía y esa interconexión permite a Petróleo de Venezuela tener una operación inclusive más segura, más eficiente. Granado, en el aspecto operativo, aprovecho esta pregunta de José Castillejo desde Puerto Ordaz, ¿qué evaluación le da al tiempo que tardaron en extinguir el fuego en Amuay? Excelente, excelente. Desde el principio se utilizó la metodología adecuada para ese tipo de incendios. Yo no soy un experto en esta materia, pero dado las condiciones de viento climatológicas de Paraguaná, a mí me parece que la respuesta fue contundente y muy, muy eficiente. Desde Falcón, trabajadores de empresas aledañas a la refinería se preguntan por algún tipo de indemnización. Bueno, eso me ayuda para traer el otro punto. Aquí se pudo demostrar la participación de un Estado a la hora de dar respuesta a una tragedia como lo que ocurrió en Amuay, que no fue algo pequeño. Los operadores tienen su responsabilidad y venimos operando este negocio, bueno, de manera muy eficiente en todo el tiempo, principalmente en los últimos años. Pero después, ¿qué ocurre este evento? Es asombroso, es materia de sentirse orgulloso de cómo hay una respuesta de un Estado. Digo de un Estado porque no solamente el gobierno, el gobierno y el Estado que dan una respuesta inmediata, muy, muy contundente, efectiva. Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención de que hubieran cerrado el aeropuerto José Facamejo para crear un puente aéreo que permitiera agilizar las acciones para resolver esta situación. Eso solamente se hace en un Estado de revolución. Es muy difícil que en otro país tú le convenza a la línea aérea que paren su negocio, porque yo necesito concentrar mis operaciones en resolver esta emergencia. A mí me parece que la presencia de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, de los distintos ministerios de salud, de la Fiscalía General de la República, bueno, su presencia allí, las acciones para las personas que fueron afectadas por todo esto con respecto a sus necesidades básicas, fue realmente impactante. Gracias por esta visita, mucho éxito. Muchas gracias a ustedes por permitirme expresar mi opinión acá. Amigos, ha sido Alejandro Granado, presidente de CITGO, también fue vicepresidente de Refinación de PDVSA hoy en Entrevista a Benevisión.